bien de don pingüey cucarapán cara yo no fui fue tete brinca la tablita yo ya la brinque brinca la de nuevo no yo ya me cansé oiga bueno pues cansados y no cansados gracias a la gente que nos ha contratado a la familia torres pasillas a los hermanos de que nos contrató al buen jaime torres a su fin y distinguida esposa dios pague dios bendiga yo les voy a sacar su comunidad se los dije yo les voy a grabar hasta el que está lavando la troca ya lo estoy haciendo ahí está lavando la perrona pues es dominguito la verdad que sí mandes a los otros que estamos transmitiendo en vivo todo estados unidos a quien saludamos sí cuántos tiene ya cuántos hijos saluda los primos al gerber al gerber saludos al gerber ándele pues saludotes y los vámonos compadre pues esto es el chayote aguascalientes se tachito villanueva fuerte abrazo compartido pues estamos recorriendo todo lo que es el rancho de cabo a rabo se los dije estamos acá en la orilla pero no deja de estar bien limpio en bonito el rancho y hay una y hay algo muy especial la gente buenos días la gente muy amable nosotros pasamos con nuestro cara de perro de perro atorado y la gente nos saluda y nos sorprende y lo tenemos que tenemos que agarrar la onda nosotros saludamos a toda la familia a la familia torres pasillas agradecemos a todos y cada uno de ellos bueno los voy a mencionar a la familia torres pasillas a jaime a su fina y distinguir esposa a leonel a guillermo a manuel araceli y a la oralicia pues esto es su rancho a toda la gente que son aquí del chayote aguascalientes radicados en los puntos de la unión americana de la república mexicana pues un saludote nosotros tratamos de pasarle su rancho a los paisanos que están al paisano que está haciendo su casa se la paso en vivo para que vea cómo va la construcción de su casa así la está así va hasta ahorita pero ojalá las disfruten paisanos ojalá a mi toño dueñes buenos días toño dueñes aquí vamos nosotros a mi equipo de trabajo a mi brazo derecho yo fuerte y quedito y recio lo digo mi carnal chiquis el esposo de toretto al paisanito acá viene entumido es el rey del cel ahí está el frozen aquí está si volaste hasta acá mi hijo torribón pase un tal escuela mi torribón mire que nos vas a ofrecer una canelito ni pasó te un elote y que gloria nájera saludos para todos ya nos perdimos padre santo ya se nos cerró el asunto pero lo importante destacar y ensalzar vea la gente barriendo el frente de sus casas también bélicas oigan nomás ay no más como amanecieron mi hija traen dolor de cabeza andan crudas tienen problemas familiares no ajustan la tanda van a pagar la renta escóndanse debajo de la cama ahí el perro ya les quitó el calzón el guarache perro che perro mira está más grande la chanda que el perro pero ahí la lleva oiga saluden estamos en vivo todo Estados Unidos mija pa que te escondes mira hasta se está ardiendo el pelo ya te puso colorado ay mija no te había visto eh mija la estás ahorcando mija le dejaste caer todo el peso pobre niña no puede respirar ya está amarilla pálida mira nomás eh mija ya déjala eh hazle cosquillas tú pícale las costillas mira la niña como está ni me había fijado que ahí estaba mira nomás Ave María Santísima sin pecado original concebido Virgen del Perpetuo Socorro Señor de los Rayos Virgen de la Resurrección ayuda a esta niña ay Virgen de la Virgen de Guadalupe haz tu milagro ay que le venga a tocar el grupo King Ranch aquí mira la niña mija está morena pero ya está pálida ay anda mija ya está el tapaje de te descolorio ay no ya vámonos que ya está menos no ya te vi pobre niña ya me voy déjale hablar a la Cruz Roja ay al Dr. Simi no ya nos vamos nos van a correr a nosotros de aquí en serio pero Lerma pobre niña pobre niña mira adiós ay María Santísima oye le cayó el peso de la ley si verdad cadena perpetua para la niña anda mijo le hubiéramos canseado la canción no vamos a cantar la canción apiádate vámonos regrésate regrésate vamos a cantar la canción no vengase volteame a mí volteate para mí para acá para vela mijo compadre chiquis ay tiro para cantar es que les vamos a cantar eh les vamos a cantar véngase padre Santo véngase ahí viene uno del este güey y esta señora también salió risa risa a ver adiós tía adiós dice ahí va mi nieto dale 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 abre el vidrio acá paisante arrímate para este lado ay si es del freestyle ay mija cayó el muerto boca abajo ya regresé pobre niña apiádate de mí con tu espíritu apiádate de mí con tu espíritu bendito 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 sea Dios los pájaros cantan la niña ya se ahogó señor Jesucristo salvarla por favor a la María Santísima sin pecado original concebido váyanse a su casa señoritas vámonos ay mija ay mija ya está se te sumieron las uñas vámonos ya ya me voy eh mija está bien mija mija todo bien todo bien mija chéquenle el pulso ay Dios mío no ya vámonos ay ya vámonos ya se nos hizo tarde mi mamá me va a regañar ay Dios que asunto ay la familia Torres para eso nos contrató adiós agua es valiente ya se le cayó el casco no ya me voy a ver ponles el video, a ver paisanito otra vez corre, le diga de donde mire, ya quieren ver el video pongales el video se la quieren curar de esas mismas se la quieren curar y el canal de youtube que le pongan los dos pongan los dos, youtube y el otro ay ya se le chiguió el teléfono ya se le chiguió el teléfono déjale cantamos, déjale cantamos al teléfono también no nos va a dar ni el camote nos va a dar de chivo los tamales ay dios mio saludos a a nicolás rocha siga la rancho como siga la chago a donde la sigo nicolás rocha ahí vamos, ya le puso los dos mire ya están que le pongamos ahí están, mire ahí están que le pongamos los dos mire ahí está ay póngaselo bien ay mija pobre niña ya está hostigada ay algo hizo sí, se portó mala niña se me hace que ni regalo santo claus la chaga bueno más ay mija ay has de haber bailado mucho ayer mija que no te quedaron fuerzas de nada ya levanten el castigo ya levanten el castigo a la niña ya 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 la trabó no préstele la moto ay padre santo ya vámonos no, pues si no le da chanza pues si la tiene trenzada adiós y sale la gente a vernos adiós tía ¿cómo está? bien ¿cómo se le ha pasado? bien bien mande un saludo a Estados Unidos que estoy en vivo mi reina un saludo para todos mis hermanas que están en California y en Los Ángeles ¿cómo se llaman sus hermanas? una se llama Lucita otra Norma otra se llama Elfidia de la otra se llama Ana Lilia ándele de parte de parte de Maricena ándele ándele gracias hasta luego bye ahí está la gente pues bendito adiós pues ahí está la gente pues ahí está desde mero ah desde el mero el chayote de compadre el chayote Aguascalientes aquí para que vean que tienen sabrosa la moronga tienen sabroso el tripón con calzonera ay con la calzonera trepada anda mijo imagínate las embarazadas ¿cómo les va a ir? pues vean su estadio oye parejito está bonito mira hasta ganas me dan de barrerme pero con pirul para que se me quite los alado pues seguimos véngase vámonos ya ya para dice Toño Dueñez dice un saludo saludos gracias compartan gracias por sus estrellas mi racé gracias por sus estrellas también queremos decirle bueno pues queremos ajustar para llevar cobijas cobertores las frazadas a los hospitales los cacahuates el bolo tradicional juguetes para los niños si ustedes no lo permiten y apoyan la página que sea de voluntad algo muy importante que sea de voluntad que no tenga voluntad adiós que no tenga voluntad pues no hay problema no se preocupe que Dios les bendiga en abundancia y sobre todo que tengan salud porque luego tienen dinero y no tiene salud uno y pues no vale no vale nada la vida la vida no vale nada híjole ay ay andan marriendo adiós pues esto es el chayote aguascalientes gracias a la familia Torres pasillas gracias a todos sus hermanos a sus hermanas gracias Jaime gracias a su fin y distinguida esposa aquí están muy bonito la neta está bonito su pueblito adiós estamos recorriendo el que manda el que paga manda y aquí estamos en calle Francisco y Madero esta es la calle Francisco y Madero pintoresco limpio el ranchito miren sus casitas y ahorita nos vamos a ver la banda música todo el sacrosanto día ahí van los chicharrones digo ahí llevan el soplete para los chicharrones aquí está un toldo hubo algo hubo algo el día 10 imagínese si hoy estuvo cada día le toca a una familia cada día le toca a una familia como amanecieron acá mis compas cada día le toca a una familia hoy le tocó a la familia Torres pasillas y vea todo lo que va a estar de música hoy la peregrinación le toca a los tractoristas quiere decir que va a haber puro tractor puros agricultores aquí se basa la lo que es la economía las remesas de los paisanos en primer lugar en segundo lugar tiene la agricultura y la ganadería pues en tercer lugar y aquí está dice que que por la escuela cuál es la escuela será esta la escuela y vos no sé qué de María de Jesús a ver aquí está la escuela a ver vamos por acá a ver por aquel lado aquí vamos por la calle Miguel Hidalgo en el Chayote Aguascalientes somos los GPS nosotros los GPS en 200 mira a la derecha los gordos pedorros somos GP gordos pedorros el adobe 1800 habitantes y algo que usted está notando la gente barriendo el frente de sus casas algo que está olvidado en otras entidades aquí no mire mire si les gana el rancho aquí es que nos están viendo son paisas trae placas de donde una gente dijo uno buenos días como amanecieron los hombres todo bien eso me da para arriba de donde los paisas pero aquí radicando siempre son del chayote tan bueno que es el chayote nutritivo eso me da para arriba pues aquí está guiándeles buenos días adiós adiós por los que les gana el rancho adiós aquí está la gente barriendo sus frentes sus casas muy bonito señora buenos días como está usted como se llama su merced despacheme un saludo señora que no le gane el rancho por favor a las del chayote les gana el rancho ya están ya me voy pues seguimos venga se comparta este es el chayote aguasca oiga el chayote tiene muchas propiedades curativas tiene espinas y su casca es verde en el caldo está delicioso o así cuecido para nosotros que estamos tenemos un cuerpo así como un abdomen así más o menos esta es la calle de miguel hidalgo y costilla donde está mi pero pero quien ya falleció mi hija y torres y boneón de vive mi hija bueno vamos vámonos nosotros ya estamos recorriendo el chayote usted ya lo está viendo abarrotes torres seguimos la señora buenos días adiós 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 acá está la escuela de el club de la tercera edad ándele que bonito mire acá está de pura piedra mira nomás que bonito jóvenes cómo están eso biblioteca pública 624 la benito juárez club de la tercera edad ya amaneció ah no amanecer nuevo amanecer seguimos allá están las bodegas adiós estamos recorriendo la comunidad del chayote esto es llevándose a la gente que nos hizo favor de contratarnos a la familia torres pasillas ahí está el tractor ya adornado mírelo ahí está listo adornadito ya mírelo hoy le toca la pregnación a los tractoristas cada día dentro del novenario cada día le toca a una familia y me supongo que ellos ponen todo verdad la gente anda pintando los frentes de sus casas un color muy bonito ese es un color tirándole a tristeza llanto y soledad más o menos hasta un bachizote ¿cómo amanecer a los hombres? más graves que nunca sí ya lo sé sí ya lo sé qué se siente andar crudos ya de saber eres mexicano oiga y los que se bendican a mí no me cuenten ¿verdad que sí? tengo la cara de pedote da si la neta y no mi tío está tembloroso la neta manden saludote estoy en vivo todo Estados Unidos un gusto verlos allá que anden bien echándole ganas saludos a toda la raza aquí andamos a la feria aquí andamos teclita mezcal ¿qué trae? hambre no hambre trae un resto de hambre no ay chiquita salé chile bébanle hay que curárnosla gustan saludarlos viejones ay no más oiga de veras los que nos bendicamos oiga ay que no tomo mijo por mejor pistea porque eres el peor en serio y los que dejan de tomar y luego que se meten a los grupos de alcohólicos anónimos arrepentidos desgraciados oye traen una cruda a secas que andan neuróticos andan enojados siempre de mal humor mejor es la vieja mi hijo por mejor pistea ve como andas nunca andas de buenas están viviendo una cruda a secas fea horrible y andan de bendicados pero bueno ay dios mío vámonos compadre vámonos esto es el chayote que bonito hombre que bonito es el chayote muy nutritivo aquí está gracias a la familia torres pasillas que nos han contratado pues acá está la que es la de la secundaria secundaria que les parece que opinan eh David Rivera saludotes compartan vayan al al realengo al realengo donde es el realengo eh mi hijo es que nosotros en las comunidades que que nos que andamos es que nos contratan mi rey la verdad y muchos se molestan que te pedimos un favor no mi hijo yo de favores no como no mi hijo aquí tiempo de no esfuerzo llantas aceite motor cilindros anillos neumáticos es que te pido un favor no mi hijo infracciones oye con los con los tránsitos no saludos a la güerita está muy bonito gracias mi hija hoy si me bañé si me viste bien y me monté y me monté mi loción de esa de cuando lo barren a uno que huele una locioncita de esa haz de cuenta huelo a eso huelo a eso huelo a chavo embrujado esa loción de antes si ustedes se acuerdan de la brillantina no mis hijos a ustedes no les tocaron esos tiempos andaba uno brilloso brilloso ahorita puros perfumes de la boni del jafra agua agua de loción puro fiadito puro fiadito puro acorrepear y esconderse de cual perfume traes del escondido porque viene a cobrarme y me escondo el chayote vea vea la iglesia lo representativo esto vea este mural mucha gente incluso la misma la gente de la comunidad no le agarra el sabor no saben ni que pex ahí está dice el chayote está la iglesia que es una réplica de lo que es la basílica de Guadalupe está la virgen de Guadalupe están los tractoristas sembrando la tierra está el maíz está que es la la avena están dos cerros hay que ver hay que preguntarme ahorita los cerros no 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 aquí los cerros de aquí no hay cerros es puro lleno y estos que representarán compadre ahí está la gente labrando mira el talache labrando la tierra no la gente con sus niños trabajadoras trabajadora la gente del campo mire los cactus véalo qué bonito muy bonito mural mis respetos a quien pensó y sobre todo algo vea la sombra sin darle el matiz a los rostros vea la sombra de la gente trabajadora gracias a la familia Torres Pasillas oiga porque venimos a sacar su rancho al mundo ya hay quienes no conocemos nuestro México sus ranchos y gracias a la gente que nos contrata pues vamos conociendo juntos porque yo también en mi vida sabía que había el chayote sabía que había zanahoria que había chile que había rábanos que había colibrlor que había colibrís que había repollos pero chayote no y esta es la entrada principal ¿cuál es compañera? yo no aquí ¿a dónde? ¿de qué vamos? a ver a ver hay que mire ahí sí gracias gracias ahí vamos a comer ave maria purísima pues ahí está la familia de la familia Torres Pasillas son sus hermanas ahí mero Fabi Pasillas ah gracias espérate espérate porque se me zangolotean los ojos Fabi Pasillas son los cerros de San Juan y de Altamira de Tepesalá al tiro con eso cerros de San Juan y Altamira de Tepesalá saludotes ándele qué bonito pues qué bonito que nos ilustren que nos muestren que nos digan hey chago mira ahí vivía la señora que curaba que daba barrida si hay señor que trabajaba que ya no vive que nos orienten vámonos pa' dentro que nos platiquen que nos platiquen la historia del chayote ya nos dimos vuelta la neta la neta está bonito la neta la verdad o sea y que la misma gente y sobre todo algo muy a ver ustedes qué han visto ahí están desde aquí viven ellas de María a ver pues pregúntan a ver qué tenemos aquí es restaurante desayunos y comidas pero ya comimos no, ahorita no gorditas gorditas Norman Fabi Pasillas también muestra el movimiento gracias Fabi Pasillas gracias la gente que va caminando señores es el movimiento el movimiento migrante órale fíjate qué interesante saber el el significado de ese mural toda esta gente que va con sus con sus atrás con sus bultos es el movimiento migrante la señora sus niños por qué porque la gente aquí está miren pues esto se sostiene de las remesas de los paisanos ahí van los migrantes movimiento migrante la gente trabajando en la agricultura los campesinos ahí están el cerro de Altamira y y el otro a ver paisanito de San Juan el cerro de San Juan y Tepesalán son de Tepesalán órale qué bonito gracias Fabi Pasillas el movimiento migrante qué viene pues vengase vámonos seguimosle nosotros las tienditas que son de antaño ahí están los que están en las esquinas y en el sol también crudos eso no se me eso no hay necesidad que me digan qué significa también crudos que le duele a uno las tripas así siente el estómago así como que el páncreas seco ay bien horrible que se sienten las crudas que no haya uno hasta como los perros cuando habían tan cohetes no había uno su lugar en serio y luego que come a alguno y como que le dan así rejonjonia como con ganas de ir a Oaxaca ponerle aquel agua con uvo y esta es la entrada principal esto es el chayote Tepesalá Aguascalientes para el mundo gracias a la familia Torres pasillas que nos ha contratado miren qué les parece su jardín está precioso miren esta calle aquí está la otra calle pues ya llegamos ya se va a poner la banda ahí está ay mero compadre ay párate ay mero ay así deja la agarra el chayote buenas tardes seguimos compartan nuestras transmisiones o acierung de la